Fotografía Agencia F Jennifer López y Alex Rodríguez siempre dan de qué hablar. Y una de las últimas publicaciones de la diva del Bronx no fue la excepción, ya han iniciado las vacaciones y cada vez son más las personas que comparten hermosas y relajantes imágenes en donde disfrutan del sol, arena y playa y JL o no se quiso quedar atrás. Ella disfruta junto a su novio Alex Rodríguez unos días de tranquilidad y no dejó pasar la oportunidad de compartir una instantánea en donde ambos aparecen muy románticos sentados en la arena. Sin embargo, hubo un curioso detalle que llamó la atención de los seguidores de la también actriz, ya que el rostro de Alex Rodríguez aparece con una gran mancha de lo que parece ser protector solar. Otro de los detalles que también llamó la atención es que Jennifer López luce un particular anillo en el dedo anular izquierdo el cual muchos se preguntan si es de compromiso. ¿Será, lee, también, el lío en el que se metió el hijo mayor de Lady Di por violar protocolo real respecto a la gran mancha facial de Alex Rodríguez? Muchos internautas consideraron esto como poco consciente por parte de JL o a quien pareció no importarle compartir la fotografía a pesar del inusual aspecto que tenía su novio. ¿Qué tiene Alex en la cara? ¿Qué le pasó al rostro de tu novio? ¿Qué es esa mancha blanca de Alex? Ja 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 y esa cara blanca, fueron algunos de los comentarios que desató la instantánea. Lee también, Shakira abandona el escenario para hacer una locura o que es cierto es que la famosa pareja parece estar disfrutando al máximo de sus vacaciones y las apariencias físicas en estos momentos salen sobrando para ellos. Aquí la evidencia, Jennifer López Alex Rodríguez vacaciones en la playa Anillo de Compromiso o JL o en bikini rosa fucsia mancha facial Alex Rodríguez.